La Central de Abastos es uno de los principales centros en donde se expenden las tradicionales uvas de fin de año, las cuales según la tradición se ingieren en la cena de año nuevo para pedir un deseo por cada uno de los meses que integra este año. Si es una creencia que pues pensamos que al comerse las 12 uvas pues se van a hacer realidad nuestros deseos, nuestros sueños. Ahora sí que es Dios el que cumple nuestros deseos, no tanto una uva, pero es nuestra fe. La fe que tienen que si se van a comer las 12 uvas pues se van a realizar sus 12 deseos, pero yo creo que el que cumple nuestros deseos es Dios. Los costos van desde los 20 a los 45 pesos por kilogramo, dependiendo de la calidad y el tipo de la misma, así como de la procedencia pues las traen desde Sinaloa, Chihuahua y Estados Unidos. Los tipos que se pueden encontrar son las globo, sin semilla, entre otras. Los 12 deseos que yo pediría pues principalmente es la salud, ¿no? Salud y vida, que es lo más importante, ¿no? Según los expendedores de esta tradicional fruta, las ventas son inciertas comparadas al año pasado, han disminuido y esperan que en el transcurso de la tarde-noche, cuando muchos realizan las compras de última hora, la situación mejore. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.